Reponiendo municiones Corto al cero He herido En el tejado, tío Hay un herido arriba del todo Voy a intentar marcarle No, me rompió en la cámara Vale, el otro está en el tejado Sí, le tienes ahí, ¿eh? Muerto el EIS Muerto el EIS Muerto el EIS Muerto el EIS Tiene un al cero, ¿eh? No sé dónde lo ha tirado en la mierda Ventana de pasillo Ha herido, herido en las ventanas de pasillo Hay uno herido, ¿eh? En el suelo Y la A está en el otro edificio Bueno, tío Lo van a abrir Muerta Dentro otro ¡Gracias! 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 ¡Joder, hijos de puta!